La más bella historia que se pueda contar Lleva escrito el dolor que produce un amor que nadie entenderá Y siempre todas escondidas, siempre mirando atrás Y solo la oscuridad puede ser nuestro hogar donde crecerá Este amor y no, no quiero más clases de falsa moral Que nadie es culpable por amar En mi pecho no late la razón, solo el más sincero y puro amor No hay mar en el mundo, ni fuerza capaz que pueda este fuego apagar Y solo el tiempo puede ser nuestro hogar De aquí se quiere abrir y quebrar Que difícil lo nuestro, que bonito a la vez Es tan duro tener que buscarlos por pies a esta situación En nuestro amor es la isla El tesoro eres tú Dios, con mi vida daré solo el brazo a torcer Y no lo sabes, mi amor No, no quiero más clases de falsa moral No, no quiero más clases de falsa moral No, no quiero más clases de falsa moral Solo el tiempo puede ser nuestro hogar Solo el tiempo puede ser nuestro juez De aquí se quiere abrir y querer No, no quiero más clases de falsa moral No, no quiero más clases de falsa moral No, no quiero más clases de falsa moral En mi pecho no ladré la razón Solo el más sincero y puro amor No hay mar en el mundo, ni fuerza capaz Que pueda este fuego apagar Que solo el tiempo puede ser nuestro juez De aquí se quiere abrir y querer Visión por先ados No, no quiero más clases de falsa moral Abreanos Abre pastry El poder Abre stron socket apagar 他 V